Ando descalzo y pongo mis pies en el agua Pronto se esconde el sol Estaremos solas tú y yo Esta noche en la playa Después de las diez, dime, a iré en tu casa Esperaré otra, dime, a irme, a irme, a irme, a irme, a irme Me besarás y me vuelve en oro y me amarás Cuando yo trono esta noche en la playa Y la besarte en mi piel, te apoderé en la vida de mi Ya no puedo volver a ver, te apoderé en mi piel, a irme, 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 a irme ¿ golpea de miEL? Esta noche iremos al cine, en un lugar donde pongan Paremos seis bolsas de tipas y daos Coca-Cola Soltamos en sillas de madera y se nos queda duro como una piedra y me harás beso de la luna. Sigo mi respiración en el caja de mi cara y hace mucho malo, vamos a la playa. La arena fría llenaba el agua, con el mar y el sur, con el mar y el mar esta noche de la playa. Quiero besarte en el infierno, de la patana, de la salada y despidas en el caja que se acaban. Y mañana lo veré, sobre la bestia sin la parada y me haré en tu traje de la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!